Bueno, yo soy la hermana de Jordi y puedo decir que gracias a él he aprendido a valorar las pequeñas cosas que nos da la vida del día a día y que he podido ver muy de cerca la lucha constante que hacen para ganarse un puesto en esta sociedad. Y solo puedo añadir que gracias a él soy la persona que soy ahora.